Eeeh, ¿y qué? Pasaste a ver, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de la demo del PESAS 2018 Y vamos a jugar hoy, hoy que vamos a jugar, vamos a jugar un partido diferente Y vamos a jugar un Liverpool-Dormund, ¿vale? Voy a llevar el Liverpool Bueno, el Liverpool es peor que el Dortmund, pero aún así voy a llevar yo el Liverpool Me gusta más Y nada, vamos a ver qué tal Aquí estáis viendo el equipo del Liverpool Otro de los equipos que tiene El partner con Konami Y bueno, el Dortmund pues es el otro, ¿no? Dembélé, hombre, Dembélé está por ahí, Dembélé ya no está Dembélé se ha ido Joder, dos equipos de los que quiere fichar el Barça Bueno, de hecho a Dembélé ya lo ha fichado y Coutinho es el otro, ¿no? Coutinho habrá que ver si sale porque se está acabando ya el mercado Estamos a 30 Al final parece que se va a quedar, pero bueno Vamos allá, vamos a jugar con este equipo, ¿vale? Poco a poco iré subiendo todos los equipos, ¿vale? Iré jugando un partido con cada uno de ellos Y nada más, vamos allá al Liverpool-Dormund El siguiente pues no sé cuál será Me lo podéis dejar en comentarios porque lo subiré mañana ya Así que, bueno, podéis dejar en comentarios qué partido queréis que juegue Y lo vamos viendo Liverpool-Dormund, habrá que probar Habrá que probar uno de estos dos equipos y habrá que ver qué tal funcionan Y... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Puede ir bien? Puede ir bien, sí, puede ir bien O no, no lo sé No lo sé Camp Nou Todos los partidos son en el Camp Nou Solo está el Camp Nou Lamentable esto, lamentable Muy lamentable esto, pero bueno En fin Vamos al partido Y a ver qué tal va Se han bloqueado los jugadores, tío Se han bloqueado los dedos, increíble Uff Lo iba mal, lo iba mal Quizá demasiado fuerte Madre mía, qué contraataque del Liverpool Oye cómo se nota Cómo se nota que esto es el Liverpool Ojo, el pase atrás, el pase atrás Y no va a llegar Mané por muy poco, tío Lo ha cortado El pase no era a Coutinho Pero ni de coña, tío Es que... No entiendo, tío Estaba solísimo Firmino Ahora sí Ah, pues no No, no, no Cuando parecía que estaba todo hecho Firmino, se le han caído los huevos No ha tirado Y... Se ha acabado poniendo en medio El defensa Es que ha tardado muchísimo en tirar Ha tardado demasiado Uff Fuera bueno el corner, pero... Saque de puerta ¿No? O vuelve a ser corner Pero no lo saque de puerta Pues nada Joder, tío Vaya control Menudo robo del obro Pero vaya El control de antes Ha sido muy lamentable Ojo ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? El portero ahí Ha cantado Porque no había nadie atento Que si no Ahora sí No, no Ahora tampoco Es que he tenido ya tres ocasiones Clarísimas, tío Y Firmino no ha metido una Increíble Ojo Miller Demasiado Demasiado cruzado Ese tiro Que acaba saliendo afuera 67% de posesión 6 tiros 3 a puerta Es el balance De la primera parte Que acaba ya Joder Vaya cargada Atrás Y la primera que tiene La primera que tiene En todo el partido Y por qué Y por qué he fallado yo En un pase atrás Increíble, tío Mucha efectividad De la máquina Por lo que veo Demasiada efectividad De la máquina Joder Yo he tenido tres ocasiones Claras Y no he metido ninguna Vamos a ver La jugada repetida Ha puesto al centro Yo la he sacado Y después Le he dado ahí a la X Para pasarla con Viznaldum Pero estaba cubierto Y Y ha marcado Godz Pues nada Pues habrá que remontar El partido Contra la máquina Increíble Increíble Pero es que si meten La primera que tienen Y a mí me paran Tres claras Pues a ver qué hago Pero tío 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 A ver Cómo me he quitado Ese balón En la vida Tío Es que la he pasado Un rato Antes de que llegase Tío Vamos ahora Toma Contraataque Nos plantamos Solo delante Del portero Y venga Coutinho Que no falla Ahí está Perfecto Menudo contraataque Que hemos cogido aquí El Liverpool El Liverpool Juega muy bien A esto El Dortmund también El Dortmund también Pero Bueno Ahora hemos sido nosotros Los que hemos marcado Y con Coutinho Que Coutinho Se queda No se sabe Si se queda O no Ya veremos Tampoco ha sido para tanto Tío Podría haber dejado seguir A ver Ha sido falta Sí Pero Se podría dejar seguir Esa jugada Sin problemas Vaya Joder ¿Veis eso? Tío Falla a los jugadores En muchas tonterías Uff Ha estado cerca Ese tío De Firmino Ojo La jugada La jugada ha sido increíble La jugada ha sido increíble Acaba con la parada Del portero Ojo Que todavía no ha acabado La roba a Coutinho Coutinho que la pone La play que me escupe El disco otra vez Y La para el portero Y se acaba La jugada Y ¿Y qué le pasa a la play? ¿Por qué me está escupiendo El disco todo el rato? Madre mía Eso sí Tengo que decir La play tira mucho Está tirando mucho Está al máximo Prácticamente Con esta demo No sé qué le han hecho Pero Es increíble Última jugada del partido Vale Ya no voy a contar aquí Porque La última jugada El Dolmog ha cogido Una contrabuena Y va a tener la oportunidad De marcar en este corner En la última jugada del partido Vamos a ver qué ocurre Vamos a ver qué ocurre Ojo Vale La sacamos Pues ya está En principio va a evitar al final Creo que no hay prórroga Creo que no hay penaltis Así que el partido va a acabar 1-1 El Dolmog ha llegado dos veces creo Sí, dos veces Dos veces ha llegado Yo he tirado diez veces Siete a puerta Y he marcado únicamente un gol Pues está muy bien Está Está muy bien Está Espléndido Espectacular En fin Espero que os haya gustado este vídeo Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Hoy Bueno, hoy Hoy he subido el primer vídeo El Barça-Inter El Liverpool-Dormund Y subiré más Subiré más partidos Con los demás equipos que hay Vale Ya los iremos viendo poco a poco También os he comentado antes Lo del directo Si queréis que haga un directo Pues dejármelo en comentarios Con likes Con lo que sea Y seguramente tengamos un directo mañana O pasado O no sé cuándo Viernes y sábado Ya sabéis que hay directos En modo carrera Así que puede que sea el domingo Ya el directo de la demo O el lunes Es la semana que viene No lo sé En fin Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau Chau